Las breves de la información Sudáfrica había demandado ante la Corte Internacional de Justicia a Israel, ahora se suma la Federación de Periodistas, esto es a nivel internacional, en el aspecto de que van a denunciar a lo que es Israel. Y esto es algo interesante, y es en la página oficial, la Federación Internacional de Periodistas, en el aspecto de que van a conocer lo siguiente, la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, demandará a Israel ante los tribunales si los periodistas son atacados. Porque uno podrá decir, se están adelantando todo esto, no, no de que se estén adelantando, sino que se están dando hechos que casualmente no es de casualidad que se estén dando en la franja de Gaza, cuando entra, cuando está Israel, antes del 7 de octubre, Israel estaba gozando en el aspecto de meter a la cárcel niños, mujeres, hombres, civiles, a presiones. Y empezaba una cierta especulación, que nadie hablará del tema, porque casualmente el 7 de octubre del 2023 todos piensan que Israel es la víctima, bueno, es porque la prensa también estaba coactada en el aspecto de no hablar absolutamente nada. Ahora con esto de que, ok, pensaba Israel que iba a tener todo el brazo de la prensa, de que todos iban a hablar bien de Israel, que está haciendo por la seguridad internacional. Pero no, esto no es así, no es de casualidad que Israel en la franja de Gaza haya subido escaños en el aspecto de detener, tener detenidos a lo que es periodistas. Israel añadió por primera vez a la lista de los peores carceleros de periodistas, porque estaba a punto de entrar en esta lista, entra en la lista porque casualmente con este conflicto empieza a meter reporteros a la cárcel, a prisión. Si antes lo hacía con civiles, niños, jóvenes y hombres, ahora sin ninguna justificación a periodistas, porque todo aquel que esté en la franja de Gaza ya lo está acusando Urrat en el aspecto de que, ah, es que ellos participaron con grupo Hamas. Es algo interesante, porque esto que se estaba dando a conocer, que Israel ocupa el sexto lugar, después de que el Comité para la Protección de los Periodistas registrara 19 periodistas palestinos en sus cárceles, periodistas palestinos, periodistas palestinos estaban teniendo esto en la cárcel. Y por eso estos personajes se suman el día de hoy, donde emprenderán acciones legales contra políticos Netanyahu y líderes militares, pues el de defensa, ministro de defensa israelí, si no se compromete a respetar las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Con respecto a los ataques contra periodistas, el presidente de la AFIP, Dominic Paradalid, y el secretario general Antin Libaranger, escribieron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al ministro de defensa, Yuab Gayant, para decirles que los 600 mil miembros de la AFIP, de la Federación Internacional Periodista, consideran a los periodistas de Gaza como sus colegas. Es algo interesante, porque Israel acusa de que no, ellos no son periodistas, ellos siempre van a ser extremistas, revolucionarios, porque siempre detienen a palestinos, periodistas palestinos, médicos palestinos, profesores palestinos. Miren, ni reciben dinero, ni los palestinos periodistas, médicos, ni los profesores palestinos, porque la UNRWA se dedica a eso, ¿no? A organizar y no es de que hagan una infraestructura, sino que a condicionar áreas para que hacían educación. Pero necesitas, pues, al personal, necesitas a palestinos, y esos palestinos fungen como médicos, fungen o como enfermeros, o fungen como lo que es, este, profesores, y por eso, este, Israel siempre va a acusar de que, ¿sabes qué? Ahí están infiltrados del grupo Hamas, porque esto no es de casualidad, que los periodistas te estén dando a conocer esto. Y el día de hoy, el New York Times da a conocer lo siguiente. El New York Times, surgen detalles de los sobretrabajadores de la ONU acusados de ayudar en la redada de Hamas, porque volvemos al mismo modus operandi. Aquí deberías demostrar las pruebas. Y yo pensé que leyendo esto iba a leer las pruebas. Uno está acusado de privar de la libertad a una mujer. Se dice que otro repartió municiones y armamento. Se describió un tercero que participó en los disturbios en Kibbutz, donde murieron, donde vivieron 97 personas. Y se decía que todos eran empleados de la agencia de ayuda de las Naciones Unidas, que educa, alberga y alimenta a cientos de miles de palestinos en la franja de Gaza. Y ahí donde el gobierno de Estados Unidos detalla los reclamos de Israel contra una docena de empleados, o sea, se supone que hay más de 12 personas, de la agencia de obras públicas, la ONRA y Socorro de las Naciones Unidas. Que según dice, desempeñaron un papel en los, pues ahora sí, en los ataques de Hamas. Aquí hay en los ataques a Israel, el 7 de octubre. Pero aquí lo interesante es que sí, o sea, describen, ok, una persona participó de esta manera, pero me pregunto qué habrán mostrado. Porque yo pensé que el portal del New York Times iba a decir, bueno, mostraron documentos, mostraron fotografías. Solamente se dedicaron a decir, ¿sabes qué? Esta persona con nombre y apellido. Esta persona palestina que participa en UNRA. Y sí, ha de participar en UNRA porque volvemos a la misma. UNRA es parte de la ONU, pero necesitas la mano, mano de obra. Ok, necesitamos personas capacitadas. Oye, necesitamos enfermeros. Los palestinos no tienen educación. Oye, ¿quién quiere ayudar? ¿Quién quiere ayudar a ser asistente de profesor e inclusive un profesor sustituto? Es algo interesante. Porque la ONU no va a dar personales. Porque no les alcanza el dinero. Va a haber más corrupción. Pero es algo interesante. Y lo peor es que esto todavía quieren sacarle partido. En el aspecto de que los negociadores acordaron un nuevo marco de acuerdos sobre rehenes. Para presentarlo a Hamas, dice la fuente de NBC News. Aquí establece que ya encontraron una alternativa. Pero sigue siendo lo mismo. Terminar con la etnia palestina. Porque establece que el acuerdo contempla la liberación de los rehenes estadounidenses e israelí restantes en fases. Comenzando con las mujeres y los niños. Acompañada de pausas graduales en los combates y envíos de ayuda a gas. Es decir, darles electricidad, darles medicamento, etc. Junto con el intercambio de prisioneros palestinos, dijo la fuente. Pero si se dan cuenta, no dice un alto al fuego. Solamente gradual, dice. Y ahí cuando dices gradual, le das la ventana a Israel. No es gradual. Año por año vamos a ir. Es que es la misma estrategia de Israel. Siempre buscan acuerdos con vacíos legal. No, no, no. Gradual. Cada dos años, cada tres años vamos a estar haciendo esto. Y es interesante. Esto no lo va a aceptar la Franja de Gaza. No lo va a aceptar jamás. Jamás dice. Jamás es muy contundente. ¿Sabes qué? Te entrego todos los prisioneros y se termina esto. Un cese al fuego. Pero como ves en el discurso. Una tregua con escalas. Pausas graduales. ¿Por qué? Porque no les conviene la paz definitiva allá en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Estas son las breves de la información.